Hola, te saluda André, tu foodie de confianza. Te encanta el tiramisú, pero no lo quieres desayunar, te traigo esta excelente receta de pancakes con tiramisú para tu desayuno. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Un tercio de taza de avena, una cucharadita de cacao en polvo, media cucharadita de polvo de hornear, el enduzalte de tu preferencia, un huevo, yogur griego y café instantáneo. ¿Cómo vamos a hacer esta receta? En tu licuadora vas a poner tu huevo, tu avena, tu chocolate en polvo, tu polvo de hornear y un poquito en tu endulzante y lo vamos a licuar. Luego de eso vas a hacer pequeños pancakes en tu sartén. Y una vez que ya estén listos, los vamos a remojar en el café. Vas a poner tu pancake en el café y luego de eso le vas a poner yogur griego encima. Seguimos ese proceso con las capas que tú prefieras. A la final, si quieres, le ponemos un poco de cacao en polvo encima y listo. Y así de rápido y sencillo, tu postre favorito lo tienes en un desayuno. Déjanos en los comentarios qué opinas de la receta y déjanos saber si lo probaste. Y no te olvides de seguirnos en EIA online.